La TAM ya debería estar ahorita mencionando qué aseguradora tiene cubierta estos años. Hola, Catiusca. Hola, Pedro. Muy buenas noches. Hola, Gabriel. Lamentando este accidente y solidarizándonos y dándole las condolencias a los familiares de las víctimas. Aquí, Pedro, Catiusca, existen hasta donde podemos contar cuatro responsabilidades y cada una con su amparo, con su protección. Primero, todo avión antes de decolar, antes de irse de viaje, tiene que demostrar una póliza de seguros que cubra los daños físicos a la aeronave. Segundo, los daños a los ocupantes y a los tripulantes y los daños a la carga. Eso es una ley que ha establecido la ley aeronáutica civil. Eso es una póliza que existe y bordean los 75.000 a 80.000 dólares en caso de fallecimiento, en caso de invalidez, en caso de responsabilidad civil. Esa sería la primera responsabilidad. Y ya, como ha dicho el informe que han leído ustedes de Indecopi, hay un precedente de observancia obligatoria en la justicia administrativa que exige que la TAM ya debería estar ahorita mencionando qué aseguradora tiene cubierta estos daños. Esa es una obligación que tiene que hacerlo. Estoy asegurado en tal compañía, así como ocurrió, recuerdan ustedes, con Repsol y con Cedapal cuando hubo la inundación. Claro, pero Gabriel, ahora partamos también por la información de las víctimas mortales, que son los dos bomberos. Quizá podría sonar bastante frívola hablar del tema económico en estos momentos tan dramáticos para la familia, pero es un asunto que de una u otra forma se va a tener que abordar. ¿Qué cobertura tienen ellos, los bomberos que perdieron la vida? ¿Quién les protege de manera directa ante una situación tan siniestra como la que vivieron? Y además, si es que la cobertura de la empresa LATAM también alcanzaría directamente a ellos, a los bomberos, que estaban fuera del avión. Correcto. El primer caso entonces era para pasajeros, para su carga, su equipaje, su maleta. Segundo, en este caso el avión también está obligado a contratar un seguro de responsabilidad civil frente a terceros, o sea, los daños que puedan causar a terceros. ¿Quiénes son los terceros? Los que están fuera del avión, no dentro. Aquí justamente calzan las coberturas que debió haber comprado la empresa LATAM para indemnizar a los dos fallecidos, a sus familias, para pagar los gastos de sepelio, los daños físicos también, materiales al vehículo donde estaban ellos, y el monto no se sabe. Por eso es que se tiene que transparentar qué suma asegurada tenían. Son sumas aseguradas millonarias, por si acaso, las que van a indemnizar. Se llama, repito, responsabilidad civil frente a terceros, y las familias deberían estar también ya contactándose con LATAM. Eso mismo, es muy indignante, Gabriel, cómo LATAM se ha venido contradiciendo con la información que ha proporcionado. Sabemos de que esto es la investigación, las causas de esta colisión, pero ¿crees tú, por toda la información vertida, de que existe la posibilidad de que las familias puedan hacer una denuncia contra la empresa LATAM o contra los que resulten responsables? Y más aún, porque se conoce que su muerte ha sido terrible, ha sido horrorosa. Claro, lo que hemos mencionado hace unos minutos es los daños contractuales que derivan de una póliza de seguros. Pero evidentemente la familia puede hacer una demanda por daños y perjuicios, y mucho daño moral, mucho lucro cesante, de quién dependían los fallecidos, tenían hijos, papá, mamá, cuánto se tiene que indemnizar. Eso, evidentemente, Catiusca tiene que presentarse una demanda. Pero para eso justamente está el agresor, en este caso LATAM, para ir a conciliar en primer lugar con las víctimas. Y como bien dice Pedro al inicio, es un poquito duro hablar de estos temas económicos, pero la gente lo tiene que saber. La gente lo tiene que saber. Los dos fallecidos, lamentablemente, ya descansan en paz, ya no están con nosotros, pero su viuda, su huérfano, están en vida. Necesitan la protección económica. Claro que sí. Exactamente. Y los bomberos, ¿qué otro seguro de protección tienen sobre ellos? Porque aunque puedan ser voluntarios, hay un riesgo de vida en cada intervención que puedan hacer, o hay un riesgo de muerte, y necesitan una protección a través de un seguro. ¿Cuáles son esas coberturas que tienen los bomberos per se, más allá de la responsabilidad del ATAM? Correcto. Ese es otro seguro. Entonces, el Cuerpo General de Bomberos, digamos así como empleador, aunque no es empleador porque ellos trabajan a honor, pero como, digamos, el contratante de estos bomberos tiene una responsabilidad también por proteger a sus, en este caso, a los bomberos. Hace poco se incluyó a los bomberos con una indemnización por un seguro de vida, no es muy alto el monto asegurado, y dice en actos de servicio. O sea, si todo bombero en actos de servicio tiene el seguro social en el salud y tiene una indemnización, que eso es un monto indemnizable aparte. Ahora, ojo, si los bomberos, Pedro, también trabajan, porque hay muchos bomberos que como son voluntarios, en sus épocas de trabajo, horas de trabajo, trabajan en una empresa. Ahí también tienen un seguro de vida ley, tienen la cobertura de sepelio, y si tienen, están aportando al sistema de pensiones, ONP o AFP, también tienen otra cobertura que le dejan a su viuda y a sus huérfanos. Ellos trabajan para el lab, Gabriel. Ellos trabajan para el lab, porque según lo que han dicho los bomberos, en su tiempo libre, ellos son bomberos voluntarios, pero ahora son contratados como bomberos aeronáuticos. O sea, ellos trabajan para el lab. Más responsabilidad aún. Gracias, Castillo. Claro, porque si ellos trabajan para el lab, están en planilla, quinta categoría. Entonces van a tener que cobrar 32 veces su sueldo, que es el seguro de vida ley. Y si estaban trabajando, hay otro seguro que se llama seguro complementario de trabajo de riesgo. Y adicionalmente hay otro seguro que se denomina responsabilidad civil del operador del aeropuerto. Jorge Chávez es propiedad de los peruanos, pero ha sido entregado a que una persona lo administre. Exactamente. ¿No es cierto? Corpac ha sido consejero. Esa empresa también tiene que contratar un seguro. Imagínate que dos aviones estén carreteando y se chocan. Hay también responsabilidad. Y ese es otro seguro que ha contratado. Pero Gabriel, aquí se viene comentando mucho de la responsabilidad que hay de quién mandó a los bomberos a esta línea de despegue. Se habla de un simulacro incluso. del avión. En caso, en el extremo, en el hipotético negado de que se diga que, por ejemplo, no había ninguna orden, fue irresponsabilidad. No lo estoy asumiendo como tal. Porque tú sabes, Gabriel, que las empresas aseguradoras te buscan hasta el más mínimo pretexto para que no te paguen la cobertura. Es el negocio de las aseguradoras. Que busquen por ahí alguna causa de que no haya sido una orden, sino que ellos se fueron por su cuenta, que hay una irresponsabilidad, negligencia de los bomberos que haya ocasionado la tragedia. De todas formas, ¿les alcanzaría la cobertura de los seguros? A ver, está muy bien lo que dice Pedro, porque cuando ocurre un accidente como estos tipos, las compañías de seguros, que debemos saber quién es, manda a una firma que se llaman ajustadores, que van a hablar con las víctimas y, como su nombre dice, van a ajustar. Y la labor de ellos es ceñirse a la póliza. ¿Qué dice la póliza? ¿Qué dice el contrato? ¿Pago negligencia? ¿Y qué pasa si hay responsabilidad solidaria o responsabilidad compartida? ¿Es cierto? Tú no debiste estar en ese momento. Tú te has cruzado cuando un avión estaba... Entonces, ahí van a fijar en las investigaciones cuáles son las responsabilidades. Pero que se niegue una responsabilidad a la TAM, no, de ninguna manera. No puede haber una... Puede haberse una responsabilidad compartida donde se establezcan indemnizaciones porcentuales. Por ejemplo, tú tuviste 70% de culpa y el otro tuvo el 30%. Y de la indemnización que se llegue, se reparten en esa proporción. Y ahora, si hablamos de los pasajeros, Gabriel, hemos escuchado a uno de ellos donde dice que no se activó ningún protocolo, la gente estuvo desesperada, la gente tuvo que guardar la calma porque era su vida, tenían que salvaguardar su vida e incluso nos cuenta ese pasajero que es alcalde, incluso de un distrito de Puno, que piensa tomar acciones legales contra la TAM. Porque hay un daño físico y sobre todo psicológico y moral. ¿Qué hay de ellos? Está en todo su derecho. Hace poco, en las emisiones que hago para exitosa cuando me iba de equipa Chiclayo, a ustedes les habrá pasado momentos en que el avión hace vacío, y uno como que se baja y sube. Eso puede causar un daño moral, un daño psíquico. Y en este caso, es más evidente, ha habido humo. El avión llegó a un momento en que se copó del humo. ¿Qué habría pensado la gente? El fuego, el rollo del fuego. Exacto. Las personas han quedado, definitivamente van a quedar psicoseadas. Entonces, el seguro también le debe proporcionar un tratamiento psiquiátrico o psicológico, con tratamiento con médicos y especialistas. Eso lo contrata el seguro. Los pasajeros que estén en esta oportunidad tienen que tener mucha atención. Nosotros vamos a ampliar mañana a las 11 los alcances del seguro, pero desde ya vayan apuntando todo lo que van gastando. De repente se van a la clínica porque se sienten variados, de repente se sienten daños, de repente no pueden dormir o ya no pueden. Hay un daño moral grande. Y esto, repito, lo asume el seguro. La TAM, señores, ustedes tienen que hoy mismo decir dónde está, en qué compañía de seguros, y mostrar la póliza para que ustedes se den cuenta la suma asegurada que tiene. Es un seguro millonario y al amparo de esa póliza tienen que protegerse las víctimas. Perfecto, Gabriel. Hay muchas preguntas que quedan en el tintero. El tiempo nos ha ganado y estaremos atentos mañana a tu programa de Exitosa. Te escucha en horas de la mañana desde las 11 en punto. Y para los pasajeros que tenían viajes también que han quedado perjudicados, atentos al programa de Gabriel. Catiusca, perdóname, por favor, me he olvidado, gracias por hacerme acordar. Ese es un tema importantísimo. Eso se llama responsabilidad civil. A ver, Pedro, ¿qué pasa si tú te vas, te ibas mañana en la tarde a Iquitos o, Catiusca, te ibas a Chiclayo mañana en la noche y ya no puedes viajar? Tenías un contrato, ¿no es cierto? Y lo vas a perder, hay un lucro cesante. Eso también se debe de indemnizar. ¿Por qué? Porque hay que ver quién fue responsable de que uno no viaje al lugar. me devuelve mi pasaje, si de repente vengo del extranjero, me pagas un hotel, me pagas mis alimentos, todo eso lo cubre el seguro. Pero es un buen tema, creo que mañana lo reaperturan a la una de las tardes. Entonces, ahí esos gastos hay que tener en cuenta también. O sea, en otras palabras, todo daño, directo o indirecto, que ha originado este accidente, son coberturables en una póliza de seguros. Bien, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Gabriel Gustamante. Mañana no se pierdan, no se pierdan su programa con llamadas en vivo para la población que busca una solución. pero no se pierden Ahí va. ¡Gracias!